Hoy vamos a tratar de compartir nuestra receta de el mote de queso. Ya piqué la cebolla morada, el cebollín y muchos dientes de ajos. Aquí tenemos el rey, el ñame de este mote y la joya de la corona, que es el queso ya está picadito. Acompañando aquí de un poquito un cuarto de suero a Toyahue. Para que esta vaina quede bien sabrosa, yo le meto ají y berenjena. Algunos me criticarán, pero si no sabe de mote de queso, por favor silencio. Ya pusimos a eliminar el ñame para que comience todo el proceso. ¡Wow! Lo hicimos picadillito. Un poquito de las berenjenas, el ají, el pimentoncito, mi punto secreto. Acá están dando el ñame. ¡Wow! Ya estamos sufriendo aquí la cebolla al ajo, el cebollín, para empezar a hacer las mezclas adecuadas. ¡Wow! Tiene esto. Le agregaré esto a esto. Un poquito de caldito para que vaya empezando a tener un color y sabor riquísimo. Este es el sonido de mi hogar. Y este es el color de mi mote. Adivinen quién va a comenzar a entrar a este mote de queso, el señor Suero Toyahue. Bastantico, estantico, que va a comenzar a entrar a este juego reclamar del mote de queso. Poco a poco. ¡Wow! A entrar, entra, entra, y esto se está poniendo bien motudo, bien motudo. Una cosa que yo no cuento todavía, mi mote de queso es la sal, porque el queso trae sal, desde ahora lo probamos y parece que le falta una humillita de sal. No dices nada, como se ve, sino el sabor que tiene esto, el que quiera puede agregarle especies o lo que desee para aromatizar, ya está casi, listo en plena, un mote de queso. ¡Wow! Está servido ya mi mote de queso. El primer cucharazo oficial de mi mote de queso parece que no lo hubiera hecho yo. Y brúten ahí en su casa lo que han de comer. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!